El clásico cría nacional, se ordenó la partida, la alargada es bastante pareja y por la parte interior de la pista, Lucky Beauty se viene a pelear por el primer lugar con el ejemplar Trini Carol que ataca por fuera. Tajo Real viene también a la lucha por la parte central de la cancha e igualmente el caballo Salt Lake está dominando Lucky Beauty. Y insiste Trini Carol con Salt Lake para el segundo lugar. En el cuarto corre Tajo Real en el quinto y último Viento Salvaje. 24-1, los primeros 400 metros con Lucky Beauty adelante. Lucky Beauty dominando el clásico cría nacional de la temporada oficial del año 1982. El caballo Salt Lake corre bien colocado en el segundo. En el tercero anda Trini Carol, cuarto Tajo Real, quinto y último Viento Salvaje. Lucky Beauty adelante cuando van a entrar en terrenos de la recta de enfrente. Salt Lake conserva el segundo y Trini Carol es movida ahora por su jinete para acercarse por la parte exterior de la pista. Dominando Lucky Beauty ya Trini Carol pasó al segundo y cae Trini Carol sobre la puntera. Está dejando a Lucky Beauty en el segundo, avanza desde el fondo Tajo Real para el tercer puesto. Los 1200 en 1'14, Trini Carol dominando. Lucky Beauty segunda, Tajo Real muy bien colocado en el tercero. Salt Lake corre cuarto y último sigue Viento Salvaje. Trini Carol dominando el clásico. La milla en 1'39'3 con Trini Carol adelante. En el segundo Tajo Real, Lucky Beauty conserva el tercero. Salt Lake corre cuarto y Viento Salvaje sigue en el último lugar. Ahora Viento Salvaje desplaza por dentro y pasó al cuarto. Domina Trini Carol el clásico cría nacional. Siempre con Tajo Real en el segundo. Entran en la recta final. Trini Carol sola en la punta. Viene Tajo Real para el segundo. Viento Salvaje para el tercero. Y Salt Lake pelea el cuarto con Lucky Beauty. Trini Carol para todo el mundo. Los 2000 metros en 2'7'1. Y Trini Carol tiene el triunfo asegurado. Tajo Real llegará segundo. Y Viento Salvaje pelea el tercero con Salt Lake. Ganó Trini Carol, segundo Tajo Real, tercero Viento Salvaje, cuarto Salt Lake, última Lucky Beauty.